Este muchacho era un, fíjense nomás, era un maleducado. ¿Cómo le va a pedir a su padre la herencia? Número dos, era un inútil. Porque para pedir la herencia tan joven. Número tres, era un desordenado. Número cuatro, era un vividor. ¿Por qué era así, padre? Lo más seguro es porque su papá fue muy blandito con él. Como hoy muchos papás hacen a sus hijos así, blanditos. No les ponen a trabajar, no les enseñan el amor al trabajo para conseguir lo propio. Hay mucho consentir, mucho comprarles, mucho darles, mucho permitirles. Y entonces después se les va a convertir en un problemón. Cuando estos muchachos sean adultos, que siempre están acostumbrados a que todo se les dé. Gracias. 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 Gracias.